hola hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches de fin y cuando ves este vídeo saludos a los dos desde acapulco vamos ahorita sobre la avenida costera miguel le demanda a la altura de lo que es doriana donde estaba el sisi vamos a llegar a lo que es el centro de convenciones amigos amigas que ya no es el centro de convenciones ya lo he mencionado lo único que no sé si es para hacerla el hospital va a ocupar todo lo que es el centro de convenciones es solamente una parte no sé si alcanzan a ver ahí toda esta parte amigos del centro de convenciones ahora va a ser el nuevo hospital del Issste o No, no, no Número 3 ahorita amigos vamos a ver si podemos hacer un video un video o petición que nos hicieron ya hace tiempo unos amigos que vivieron por este lado vamos a ver ahorita si nos da el tiempo para aprovechar que andamos por este lado dependiendo a ver si nos hace el tráfico vamos a ver como les digo creo que se ve que hay tráfico vamos a ver 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 amigos unas calles de acá vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Amigos, pues vamos a esperar a grabar hacia donde se se termine la que se apague la cámara vamos a darle para acá arriba le iba a dar hacia abajo pero aquí no sé si ya es cerrada o no creo salimos ahí abajo vamos a darle hacia abajo vamos a si no ahorita volvemos a subir esa es nomás una vuelta una como rotonda un vistazo Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a esperar amigos No puede bajar el autobús Está como una carretilla la están quitando Vamos a entrar 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 Vamos a entrar